Comienza la edición número 31 de Colombia Moda, que este año será digital. Una semana para potenciar la industria de la moda a través de la virtualidad en la que se mantendrá la esencia en torno a los negocios, la moda y el conocimiento. La feria se realizará del 27 de julio al 2 de agosto. Los compradores podrán conectarse a través de www.colombiamoda.com para conocer la oferta. Más de 2.000 compradores nacionales e internacionales provenientes de diferentes países como Estados Unidos, México, Perú, Ecuador, Costa Rica, todo Centroamérica y el Caribe. Se esperan 205 compradores de 33 países. Vemos que Colombia sigue posicionándose como un proveedor de talla mundial en estos sectores, que la confianza de los compradores continúa. La tienda en línea es una de las novedades. El público general podrá conocer ahí las colecciones de cerca de 70 marcas participantes, también en categorías de vestuario, artesanías, bioseguridad, trajes de baño, ropa interior. Las pasarelas se convierten este año en puestas en escena. Contaremos con una programación de 18 puestas en escena de moda que se realizarán entre el jueves 30 de julio y el sábado 1 de agosto. El Pabeñón del Conocimiento ofrecerá cerca de 30 conferencias abiertas al público con temáticas como tendencias, modelos de negocio y transformación digital. Una completa programación al alcance de la virtualidad.